enfática defensa de su modelo económico, de su programa económico por parte del presidente de la nación, quien hizo eje en su visión de que el dólar no está atrasado. Contundente definición de Javier Milay. Queríamos analizar este tema con Orlando Ferreres. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo por suerte. Bueno, bueno, una alegría. Nos interesaba mucho tu opinión, qué evaluación. Ustedes siguen muy al centavo todo lo que está ocurriendo con la economía real, con la industria, bueno, con los niveles de actividad. ¿Qué opinas sobre que Milay haya sido tan tajante en decir, bueno, todos los que sostienen que el dólar está atrasado, se equivocan? Y bueno, hizo un discurso larguísimo, técnico, para tratar de explicarlo. ¿Cómo está el tipo de cambio según tu visión? Mirá, según nosotros, el tipo de cambio que tendría que haber ahora sería de 1.230 pesos por dólar. Está más o menos a 1.100 casi el dólar libre y a 900, 890 el oficial. Ahora, nosotros hicimos un estudio desde 1.860 hasta ahora con la inflación argentina versus la de Estados Unidos y eso nos da que el tipo de cambio. En épocas que hay entrada de capitales, o sea, por ejemplo, mediéndolo por el aumento de las reservas, el tipo de cambio tendría que estar en más o menos 600 pesos y está a 900. Pero en la época de salida de capitales, que tendría que estar a 1.350. Entonces, para Milay, el hecho de que esté 900 para él está bien. Y por eso devalúa 2% por mes, pero creo que va a llegar un momento que también con la caída de la actividad que se está produciendo, creo que vamos a tener problemas en la recaudación, porque obviamente en la caída que pensábamos que se había llegado al piso de la recesión en febrero, cuando vimos las cifras de marzo, tuvimos cuenta de que no, que seguía bajando, inclusive el PBI cayó 9.6 entre marzo de este año y marzo del año pasado. Puede ser que en abril se haya llegado al piso, pero no estamos convencidos de que sea así, o sea que parece que la parte baja de este ciclo va a durar más de lo que dice Milay, que es una vez corta, que enseguida recupera y que vuelve a ocupar los niveles anteriores a la crisis. Para nosotros es como una U, o sea que tiene una parte de abajo que va a durar un tiempo más largo y después llegaría a la recuperación. Eso es lo que nos da a nosotros. Hace un ratito habló Luis Caputo en una entrevista, dijo entre otras cosas que si los empresarios fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a las expectativas de diciembre, la economía se recuperaría mucho más rápido. ¿Te da la impresión de que hay margen para que los precios se sigan desacelerando? Sí, yo creo que sí. Por lo menos a nosotros nos da para el mes de mayo un pronóstico entre 4 y 5 por ciento mensual. O sea, va a seguir la desaceleración bastante más rápido y se va a aproximar la inflación general que incluye servicios públicos como salud, el gas, etcétera, y también los bienes que son estacionales. Eso da 3 puntos menos que la inflación del 8,8, o sea, da 5,50. O sea, que nos vamos a aproximar este mes que no hubo aumento de los servicios públicos a la inflación núcleo, que da más o menos 4,5 a 5 por ciento. Quiere decir que por ese lado le va bien, pero después sigue la realidad. Esto no es una fotografía, sino que hay una película para continuarla después. Ustedes siguen desde la consultora muy al detalle todo lo que es la inversión extranjera directa y recién también Caputo dijo que en este momento hay más interés en inversiones de lo que jamás cualquiera hubiese podido imaginar. Los inversores en el exterior están asombrados por la velocidad de los cambios. El presidente es un polo de atracción por lo que atraen sus ideas. ¿Cómo está en este momento la inversión? Bueno, las cifras que tenemos hasta ahora no muestran esa reactivación por el lado de la inversión bruta interna fija. Para mí muestran una caída de 29 por ciento en marzo versus marzo del año pasado. Ahora, como en la ley está de base, hay un capítulo que es sobre la inversión, donde se cambian los impuestos al IVA, ganancias y otras cargas sociales. Yo creo que eso para el desarrollo, por ejemplo, de vaca muerta o de algunas zonas mineras o para hacer una central de licuación de gases para poder exportar gas de vaca muerta. posiblemente, digamos, eso requiera la aprobación de esa ley para poder después continuar. Porque hasta ahora lo que no tienen los inversores extranjeros son leyes que los ayuden. Quieren preguntar y deben llamar al Ministerio de Economía para preguntar cómo está todo. Pero yo creo que hasta que no salgan estas leyes no va a haber concreción de esas tendencias. son como un periodo de consultas que está muy bien, pero todavía no hay inversiones realmente. La inversión está bajando bastante en la vida práctica y posiblemente sea ayudada por la ley de bases en la parte de inversiones o en la parte fiscal. Este régimen conocido como RIGI, bueno, los petroleros, por ejemplo, están sosteniendo que en caso de convertirse en ley y, bueno, aplicarse los proyectos de infraestructura que están previstos, la Argentina podría aumentar en algunos años en 30.000 millones de dólares y las exportaciones. ¿Es un cálculo acertado? ¿Te da la impresión? Yo creo que sí. La Argentina tiene reservas de gas, vaca muerta, es la segunda reserva mundial. Y cuarta en materia de petróleo. O sea, petróleo tradicional, que es donde se está sacando ahora la gran parte del petróleo. Y eso podría aumentarse mucho, subir a condiciones legales que favorecieran la inversión nacional o extranjera para poder hacer ese tipo de proyectos. Yo creo que es fundamental la aprobación de la ley de bases con esta parte del RIGI, porque con eso yo creo que se despejaría mucho la duda que hay hoy todavía, que está en una etapa de preguntas, pero no hay una respuesta concreta que determine eso. Inclusive hay algunas empresas que están pensando inclusive en vender sus posesiones vaca muerta. O sea, por ahora lo que escuchamos en la vida práctica no es todavía como inversiones, sino más bien que están invirtiendo para sacar gas o petróleo, pero que tienen que comprobar que todo eso va a funcionar bien una vez que se saquen las leyes. Esa nueva baja de la inflación que están proyectando a la zona del 5% para mayo, Orlando, una vez que llegue a ese nivel, ¿ustedes están previendo que se mantenga en ese nivel o hay margen para que siga descendiendo? Puede descender un poco más todavía. Nosotros estamos pronosticando un 147% de inflación entre enero y diciembre de ese año, o sea, tomando las fundas, ¿no? O sea, entre diciembre y diciembre del año pasado, esos son 12 meses, da un 147%. Por lo tanto, pensamos un poco más de baja, pero todavía falta arreglar todo lo que se postergó, por ejemplo, en mayo, con respecto a la electricidad y al gas, que en algún momento de este semestre se va a tener que aplicar, sin duda, y eso va a hacer que la inflación no baje tanto. Orlando, gracias como siempre. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres.